Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de expareja. Primera quincena de octubre. Increíble lo rápido que se pasó septiembre. La verdad, estoy maravillada. Bien, vamos a preguntarle al tarot lo que hacemos todos los meses. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto a tu ex? En cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Este mes vamos a usar tres decks. El egipcio, Rider White, Rosa Cruz y Ojo Zen. Pero con la diferencia que en cada pregunta que siente, que piensa que era al respecto, saco una Ojo Zen también. Bueno, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior. Siempre te lo pincho ahí arriba, donde están todas las recomendaciones del canal. Si tú sos luna, ascendente o venus, es Tauro. Este video es para vos y te recomiendo que tomes el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro taurino o taurina. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien, vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, en YouTube. Bien, que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando haga los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Recién terminó uno, activa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Si tú sos luna, ascendente o venus, son Tauro. Como dije, este video es para vos. Compartí el video con algún amigo o amiga que también esté esperando una lectura, un mensaje del universo. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Tauro. Si querés una lectura privada conmigo, podés ingresar en página web www.supernovaiondelmediotarot.com ¿Qué más te quería comentar? Que ingresas a mi Instagram, supernovaion-tarot, donde hago interactivos con gemas. Aparte de los interactivos que usan también estas cartas. Y tenés mucha, mucha más data. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a sacar los Yosén para cada pregunta. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Superpower las cartas que te salieron, Tauro. Vamos a empezar con tu interpretación. Primera quincena de octubre 2020. Déjame decirte primero los signos que veo fuertemente involucrados en la lectura. Signos de Aries, tu ex puede ser de Aries, de Sagitario, de Escorpio, de Géminis, de Leo, Pisces. Estos serían los signos. Igualmente, con que seas Tauro ya, seguro, algún mensaje el tarot te va a querer dar. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, recuerden que yo siempre explico, como explico acá en los videos o también en mi fanpage de Facebook. Si estás viendo en Facebook este video, seguime en mi fanpage, dame me gusta. Y como explico, en los grupos que tengo de cursos de tarot que dicto, cuando salen copas estamos hablando de los sentimientos, de las emociones. De los que le generas a esta persona, pero no de manera mental, sino de un trasfondo súper emocional, sentimental. Y yo creo que esta persona está muy arraigada al sentimiento de la culpa. Creo que esta persona se fue o se marchó, te podría decir, aún teniendo sentimientos por vos. Pero no sé si lográs ver la carta, le está dando la espalda a las copas. ¿Bien? Y eso es algo que medito, que pensó. Tomó la decisión. Dijo, no más, basta. Hay que hacer algo drástico para que esto cambie, o que por lo menos, ¿no? Seguir viviendo la realidad que estaba viviendo, ¿sí? Ojo con eso. Eso es lo que te puedo decir con el cuatro espadas, que las espadas son la mente en el tarot. Y bueno, más salen en el corazón. Así que es algo que lo pensó y ganó la mente acá. Le ganó la mente al corazón. El rey de oro se invertía. Habla sobre los proyectos frustrados, los sueños rotos. Y como carta principal me sale la persuasión, que es el arcano mayor, la fuerza. Y habla sobre tratar de tener más mansedumbre, tratar de bajar las revoluciones. Bueno, yo creo que esta persona claramente se cansó. O de la manipulación, o de tener la última palabra. O no tenerla, perdón. Habla mucho también sobre no animarse, ¿sí? O sea, es como que es un corazón retraído, es un corazón que no tiene la suficiente fuerza para seguir luchando por lo que tuvieron, ¿sí? Eso es lo que puedo decirte para esta quincena, Tauro, ¿bien? Voy a volver a explicar lo de los tres meses, porque creo que siempre uno, obviamente, interpreta lo que quiere, ¿no? Pero yo la lectura en algún momento siempre la divido en dos. Si sos nuevo a mi canal, acá tenés la explicación. Los que se separaron hace poco, que son hasta los tres meses aproximadamente. O los que ya tienen más de tres meses, seis meses, un año, dos, tres, o los años que te hayas separado, ¿sí? Creo que los separo así, más que nada, para que tengan como otra también interpretación, ¿sí? Dos interpretaciones en una, ¿bien? Ok. Entonces, ahora voy a dividir la lectura. Si hace mucho que te separaste, creo que esta persona claramente aún tiene sentimientos por vos, aunque le dé la espalda, pero tiene una decisión súper firme, ¿sí? Y tomada, me salí del arcano mayor del rayo, que es la torre de los arcanos mayores. Y es muy gráfico, cada deck tiene su dibujo. En la Ojo Zen, bueno, se ve una estructura que se viene abajo, en las Raiders también, Marsella también, en todas habla sobre algo que cae. Y acá habla sobre la decisión de terminar la relación, que es intrínseca, es firme, ¿sí? Por lo menos lo que vivieron, que después vuelvan a conectar y lo hagan de una manera más madura, evolucionada, para que no vuelvan a cometer los mismos errores, eso ya es decisión de cada uno, ¿sí? De corazón tiene sentimientos. Si hace poco que te separaste, también es lo mismo. En cuanto a la mente. Acá es diferente, porque yo creo que esta persona en este momento está atada de pies y manos, como que no puede sacarse la venda de los ojos. Y esto hace que todas las acciones de comunicación, o un simple me gusta, o un simple, no sé, ni siquiera creo que te debe stalkear, te debe revisar las redes con cuentas falsas, pero en cuanto a lo que es su cuenta, no la puede usar para revisarte o para, por alguna razón, puede ser que ella esté con otra persona, con otra pareja. La emperatriz me habla que, bueno, tiene pensamientos súper lindos de vos, te admira como persona, le gustás muchísimo, pero iniciar una acción no sale en la mente de esta persona para esta quincena, ¿sí? Los amantes, me puede estar diciendo que o tiene un amante, o se fue con un amante, o... Pero acá se ve que hay una relación de tres. Para muchos van a conectar con esa historia, es muy probable. Lo veo como energía súper fuerte, Tauro. Acciones a futuro para Tauro, me sale. El crepúsculo, el cuadro de bastos, tres de copas, diez de copas. Bien, esta carta, la carta del crepúsculo, la luna. Siempre me dice lo mismo, me habla sobre o una infidelidad o la desconfianza. Tómalo como se ajuste a tu historia, ¿sí? Pero bueno, esa desconfianza la sigue teniendo. Es algo vigente al día de hoy, por más tiempo que haya sido el tema de la separación. Ahora voy a dividir. Si hace poco te separaste esta persona, te extraña y te va a buscar en esta quincena, ¿sí? Acá está la acción. Acá se ve dos personas celebrando y pasándola bien. Acá también, acá también. Si hace mucho que te separaste, queda todo en el recuerdo, ¿sí? Porque la desconfianza es tan que tapa los buenos momentos. Y si es al revés, bueno, ya sabes. Tu desconfianza hace que, bueno, claramente también esta persona se aleje porque no puede tomar otra decisión, ¿sí? Me salen en las acciones, en la carta de las proyecciones. Tauro, tanto él como vos se piensan mutuamente. Y esto es porque claramente una de las dos partes se dio cuenta lo que perdió. Y claramente está valorando todo de una manera súper fuerte. Y otra de las dos partes es la damnificada, la más dolida quizás. También entiende que esto ya es parte del pasado, ¿sí? Entonces, claramente, bueno, esta quincena para muchos van a tener su momento, su etapa de introspección, de pensamiento, de tomar decisiones, de, bueno, tratar de llegar a, claramente, una decisión definitiva, ¿sí? Más que nada para cambiar la realidad que uno vive. Para que si uno sigue con un mismo pensamiento y a futuro esto podría hasta estancar todo. Creo que es momento de entender que la relación ya terminó y que ya los dos evolucionaron y están evolucionando a su manera, de manera claramente individual, Tauro. Vamos a ver qué pasa la quincena que viernes, ¿sí? Para eso activo campanita, si YouTube te avisa ni bien subo segunda quincena de octubre. Dejame en los comentarios, Tauro, ¿qué te pareció esta lectura? A mí me encantó, para pensar, para meditar, escuchalo tranquila. No te quedes solo con el sí o con el no, sino con lo que indica cada carta. Te mando un beso enorme si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un próximo video de Ex pareja, primera quincena de octubre. Hasta luego.